La palabra de hoy es COHECHO. El COHECHO no es más que el delito consistente en sobornar a un juez o a un funcionario en el ejercicio de sus funciones. Pero no solamente está en cuando alguien soborna al juez. Sino que COHECHO es también cuando el juez acepta el soborno. O sea que si yo te soborno a ti y tú aceptas mi soborno, hermano, usted también está cometiendo COHECHO. Por eso el versículo 11 de este capítulo de Miqueas capítulo 3 dice claramente de esta manera para que me entienda mejor. Sus jefes juzgan por COHECHO. Oiga, juzgaban por beneficio. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Y lo más grande es, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿No está vosotros con vosotros Jehová o entre vosotros Jehová? Por lo tanto, no nos vendrá mal. O sea, ellos podían hacer y deshacer creyendo que porque Dios estaba con ellos, podían sobornar a los demás. Que Dios nos ayude y nos libre de todo soborno.